Buenas gente, ¿cómo les va? Yo soy Martín de Bici Urbana y hoy vamos a hablar sobre un tema que me consultaron mucho sobre los cambios de la bicicleta ¿Cómo usarlos? ¿Qué tipos de cambios hay? ¿Y cómo funcionan? ¡Vamos gente! ¡Vale! Bueno gente, básicamente un sistema de cambios es una polea que trabaja en distintos niveles, en distintos tamaños para darle mayor velocidad o menor velocidad menor fuerza o mayor fuerza a la rueda trasera de tu bici ¿Cómo funciona esto? El plato tiene tres niveles habitualmente cuando es mountain bike Tiene un nivel grande, que es este plato grandote que vemos acá un plato intermedio y un plato chico ¿Cómo funciona eso gente? Es súper fácil El plato grande es el que más revoluciones le va a dar al piñón El piñón está acá atrás, ¿sí? Y esto está atado con una cadena El piñón es esto, esto que está acá, esto dentado que vemos acá Cuanto más grande es este plato, o sea, cuanto más grande uses el plato más revoluciones le va a dar al piñón Entonces más potencia o más velocidad va a tener ese piñón Entonces, si vos querés usar realmente tu bici con una pendiente positiva obviamente, subiendo una pendiente lo que vas a hacer es pasarte de este plato grande al plato más chico Un dato importante, esto es fundamental, lo van a ver en todos lados es que lo que no tenés que hacer, o sea, la regla de oro básicamente es no cruces la cadena ¿Qué significa cruzar la cadena? Usar el plato grande con el piñón grande Si vos ves, este piñón, como todos los piñones, tienen distintos niveles o sea, uno bien grandote, uno intermedio y así se va haciendo cada vez más y más pequeño Por eso, esta combinación Si vos usás grande con grande, la cadena queda cruzada Lo ves ahí, básicamente ahora está en un plato grande con un piñón chico y la cadena se encuentra alineada es que esto está prácticamente en una línea recta Línea recta me refiero al plano este Gente, entonces, la regla de oro es no uses el plato grande con el piñón grande o no uses el piñón chico con el plato chico porque como le digo siempre a los clientes si vos manejas auto es como que quieras usar el auto en subida pero llevándolo en quinta vas a forzarlo ¿Y qué es lo que forzas? Porque todo el mundo me pregunta ¿Por qué no lo puedo hacer? Esto que está acá se llama pata de cambios Las patas de cambio lo que hacen es mantener siempre la tensión de la cadena para que la cadena no quede demasiado floja y no empiece a zapatear y se salga de su lugar Estas patas vienen en distintos niveles Nosotros estamos viendo acá una pata que dice Altus Las patas Altus son de Shimano Altus es el modelo Está preparado para más o menos usarse entre 7 y 8 velocidades Después de Altus va a venir Acera El sistema lo que hace básicamente es tener esta pieza cada vez más larga y esta ruedita cada vez más chiquita Lo que vas a ver ahora es el sistema trabajando en forma correcta Cuando yo giro la rueda la cadena está en su posición correcta Fijate que no queda suelta, no zapatea para todos lados y además la pata de cambio se está trabajando bien o sea el engranaje por donde pasa la cadena está trabajando perfectamente Ahora vamos a hablar un poquito de los shifters antes de entender cómo termina de funcionar el sistema Los shifters son los cambiadores en castellano con los controles que vos vas a usar en tus manos para modificar la posición del plato y del piñón Son dos palanquitas que vas a tener a cada una de tus manos con las que vas a cambiar con una mano directamente los platos los tres platos que tenga tu mountain bike y con la otra mano vas a cambiar los piñones Te los voy a mostrar acá, están a dos vueltas porque la bici está pata para arriba pero tenés como ves una palanquita acá y de este lado hay otra palanquita, esta que se empuja de este lado Básicamente con eso y esos rubitos que estás escuchando atrás lo que se está cambiando es el plato vos fíjate que acá se está moviendo ¿Ves cómo se mueve? Vos al mover estos shifters lo que vas a cambiar es la posición del descarrilador eso se llama descarrilador o sea esa pieza que vemos que salta, que se mueve va a cambiar la posición del plato ahora lo voy a correr ¿Ves? Eso es lo que hace que el plato esté en una posición o en otra Eso lo estoy manejando en este caso con el shifter que va en tu mano izquierda Los platos los vas a manejar con tu mano izquierda Con tu mano derecha tenés un shifter igual nada más que va a tener más posturas, más posiciones ¿Por qué? Eso va a depender del sistema de piñones que vos tengas Si tenés un sistema de piñones con 6 piñones con 7 piñones, con 8 piñones, con 3 con lo que sea Si vos ves este piñón, como todos los piñones tienen distintos niveles o sea uno bien grandote, uno intermedio y así se va haciendo cada vez más y más pequeño Las palanquitas siguen siendo las mismas gente Ahí se ve clarito el número y va cambiando ¿Ves? 6, 7, 5, lo que sea Va cambiando con una palanca, sube y con otra baja Lo que estoy haciendo con esto, si vemos acá se está moviendo ¿Ves? Ahí se movió Se va achicando, ¿sí? Ahora cuando yo pase a la bici en movimiento vas a ver que eso se nota mucho más Entonces lo que vamos a hacer es probar qué pasa en los distintos niveles Cuando vos pasás de plato grande a piñón chico está todo ok, como te conté y a medida que vos pasás de piñón chico a piñón intermedio piñón intermedio a piñón grande la pata se va a empezar a torcer La pata está trabajando normalmente ¿Sí? No pasa nada Ahí yo estoy trabajando con un piñón chico y un plato grande Ahora con el shifter, como te mostré hoy voy a pasar un nivel dos niveles y lo que va a pasar va a ser que el plato va a descarrilarse, ¿sí? Se va a ir al plato más chico ¿Ves cómo se movió? Ahora mirá cómo está trabajando la pata La pata está completamente comprimida ¿Lo ves ahí? Eso es lo que pasa cuando estás trabajando mal los cambios La pata se comprime tanto se pega tanto que el sistema de poleas que son estas dos poleitas queda muy comprimidas queda la cadena forzándose en este 8 que se forma acá prácticamente ¿Ves que se arma como un 8? Bueno, eso es lo que no hay que hacer gente eso es lo que fuerza a la pata Pasa lo mismo si en vez de pasar el piñón chico como lo puse acá pones en el piñón grande y usas de este lado el plato grande Otra vez la pata va a quedar forzada Vamos a pasar otra vez el shifter y vamos a mover el plato al nivel 2 ¿Sí? Y ahora con el otro shifter vamos a pasar el piñón a un nivel intermedio Estos movimientos que estoy haciendo yo los tenés que hacer siempre con la bici en movimiento No uses los cambios estando la bici parada Si vos te detenés en un semáforo lo que tenés que hacer es esperar a ponerte en movimiento Otra vez la pata está con buena tensión O sea, fíjense que la pata está estirada y está trabajando la polea en forma correcta ¿Por qué? Porque puse un plato intermedio con un piñón intermedio Si yo sigo exigiendo obviamente esta polea o sea, si me sigo pasando de lado la pata va a empezar a estirarse de más Entonces lo que vos tenés que pensar siempre es que el piñón y el plato tienen que estar trabajando lo más alineados posible Como si fuera plato grande con piñón chico plato intermedio con todos los intermedios también plato chico con piñones grandes Acordate lo que te conté No uses los cambios estando parados Si vos llegas a un semáforo y detuviste la marcha no pasas el cambio y lo arranques porque vas a sentir que la pata se track Ese track es que esto se acomodó en un solo golpe hizo puff y se acomodó No es que el golpe la va a romper pero la acumulación de esos golpes van a ir desgastando toda la polea todos los resortes que hay acá adentro y obviamente cada uno de los componentes Acuérdense gente que como esto es una polea los platos, la cadena y los piñones están trabajando siempre juntos y suelen tener el mismo nivel de desgaste Lo que se gasta más rápido generalmente es cadena y piñón y luego el plato pero si ustedes hacen cambios de cadena y no verifican el estado de los piñones y de los platos pueden romper esa cadena nueva y no tiene sentido entonces tengan cuidado con eso que es un buen dato Te mostré hasta acá entonces es un sistema clásico de mountain bike ¿Por qué? Porque está pensado con 3 platos un sistema de cambios para mountain bike de Shimano ahora te lo voy a contar en un resumen de qué cambios hay y obviamente 7 piñones que están metidos acá adentro Los componentes básicamente ya te los mostré pero son siempre un plato que puede tener 1, 2 o 3 platos dependiendo si es mountain bike, paseo, urbana o ruta un descarrilador el descarrilador del plato o sea este producto lo que va a hacer es poner a la cadena en sus distintos niveles en cada uno de esos platos y del otro lado vamos a ver que hay una pata de cambios que es este producto que se mueve acá eso tiene distintos niveles también ahora te lo voy a mostrar en esa sección donde cuenta un poquito los niveles que hay un piñón y los piñones también van a venir en 6, 7, 8, 9 o 10 velocidades u 11 velocidades totales bueno y cada uno de estos productos está comandado vamos a decir así por los shifters los shifters son estos comandos que estuvimos viendo hasta hace un ratito que pueden venir con palancas integradas de frenos o no y en distintos niveles dependiendo cuántos piñones y cuántos platos tengas esto hasta acá es para mountain bike gente esto que estamos viendo acá es una bici de carrera vamos a mostrarlo un poco para diferenciarla de la mountain bike básicamente el sistema de cambios va a ser lo mismo fíjate que otra vez tiene una pata de cambios un sistema de piñones obviamente la cadena y un biplato básicamente las de carrera se diferencian porque tienen otro tipo de plato otro tipo de piñones y descarriladores y shifters o sea el sistema completo funciona del mismo modo pero con otros niveles y con otra precisión también estos son equipos mecánicos estos equipos en competición vienen muchas veces electrónicos con un sistema que directamente descarrila con una señal que va llegando desde el comando delantero hasta el comando trasero son equipos hermosos pero no te los puedo mostrar ahora bueno pero lo que quiero que veas es que los shifters por ejemplo se llaman ergos y están integrados junto con los frenos y esa manija va a trabajar en forma conjunta vos lo que vas a hacer es apretar este ergo que está acá modificando obviamente la postura que va a tener el piñón si yo hago girar el piñón la pata lo que va a hacer es otra vez pasarse a otro nivel voy a pasar con el ergo fíjate que la pata se va a mover ves que va descendiendo y entonces va descarrilando el sistema sigue siendo pensado para lo mismo que te conté el plato grande con los piñones chicos y dos o tres intermedios el plato más chico con los que siguen si vos vas a hacer una escalada o sea si vos vas a subir una pendiente siempre vas a usar los platos más chicos y con los piñones más grandes porque de ese modo vas a estar escalando bien suave vos podés usar algún intermedio si querés alivianar un poco la marcha y que no quede pedaleando tan en el aire pero la bici escala de ese modo y las demás funciones digamos las demás combinaciones de plato y piñón van a ser para tener distintos niveles de velocidad si vos crees mayor velocidad te vas a ir al plato más grande que tenga tu bici y vas a usar el piñón más chico que tenga esa combinación es la de mayor potencia y velocidad después lo demás son niveles más relajados de velocidad hasta llegar a la escalada bueno gente hasta acá vamos con la primer parte sobre cómo utilizar los cambios de tu bici en el siguiente video te voy a contar distintos tipos de cambio modelos que hay de Shimano para que los puedas diferenciar y vamos a ver las diferencias también que hay entre una bici fixie una single speed y una contra pedal como les digo siempre denle click a la campanita y a suscribir para enterarse de todos los videos que vamos subiendo a este canal cualquier duda o consulta que quieras hacerme hazela en la caja de comentarios que yo ni bien tengo un ratito lo comento además otras personas como vos van a opinar y pueden interactuar con mucha información síganos en redes sociales en instagram somos bici y en bajo urbana gente como les digo siempre si van en bici van mejor nos vemos en el capítulo 2 de este video ¡Gracias!